Rude mind, listen, yes we got the flow Con el repique del tambor que tiemblan las pompas Tus pompas aplauden como en automático El sonido sónico, natural, nada de plástico ni artificial Esa nalga mortal para mi es fatal Se me sale el instinto animal Y me pongo vulgar con tu movimiento astral Esa nalga tuya tiene vida propia o que? Tu me haces maldad, tu me haces maldad, tu me haces maldad Y me pones mal, yo no respondo mami, no respondo Si tu sigues con el movimiento no respondo Tu me haces maldad, tu me haces maldad, tu me haces maldad Y me pones mal, yo no respondo mami, no respondo Si tu sigues con el movimiento no respondo Si eso no te respondo, estoy con mi guía Intensa te me pones que tienes que controlar Con ganas que me tire pa' tu casa me calienta Mandándome video, no sabes cómo me tienta Me estoy portando bien y tú me hiciste Malefica te pones con tu corazón de Hitler Ay mamacita por favor no me hagas esto Que dura me la pones cada vez más me caliento Tú me haces maldad, tú me haces maldad, tú me haces maldad Y me pones mal, yo no respondo mami, no respondo Si tú sigues con el movimiento no respondo Tú me haces maldad, tú me haces maldad, tú me haces maldad Y me pones mal, yo no respondo mami, no respondo Si tú sigues con el movimiento no respondo Háblame claro como tú vienes, lento, rápido, como tú quieres Dale a dar piso pa' que sienta el n, ven, ven, ven Dame lo que tienes, shorty solo de mirada me sube la presión Se me para el cabezón a mí, no solo a la afición Esa larga tuya ya tiene fanaticada Tiene pa' regalarle un par de chat una tajada Mamacita ya te tengo activada Con el fromodoso al que respondo a tu meneada Dinen de subir del volumen hasta la V El party no acaba mañana, si no hasta el lunes Ya yo tengo el filiblo que la ye para la nube Sigue, muévelo, sacúdelo hasta que sude Tú me haces maldad, yo te vi por casualidad Una diva de la localidad Dicen que mamás con agilidad Dama Sutra Tú me haces maldad, degenerada Tú eres de la que maman sin quitar la mirada Trae el six-pack, Marlboro, un paquete Tres nalgadas y en el cuello dos chupetes Culo de J-Lo, belly dancing de Shakira Cara de Barbie parece de mentira Cuando le meto ni siquiera respira Solo suspira, mami tranquila Cuando se viene, ella se vira Le gusta el creepy, también el tequila De creyente tiene una fila Le gusta mi pescuezo, vampira Tú me haces maldad, tú me haces maldad Tú me haces maldad Y me pones mal Yo no respondo, mami, no respondo Si tú sigues con el movimiento, no respondo Tú me haces maldad, tú me haces maldad Tú me haces maldad Y me pones mal Yo no respondo, mami, no respondo Si tú sigues con el movimiento, no respondo Nunca improvisado, todo bien meditado Moviendo la cadera, uh, de lado a lado Están rompiendo, ella es muy dura, natural Solo hay una, así de fácil Una nena muy segura Rápido y con flow, mucho dembow Ella y sus amigas son pura sensación Llegó, dijo hello, cuando se fue lo hizo a long No cree en nadie, ella es la reina de este show Tú me haces maldad, tú me haces maldad Tú me haces maldad y me pones mal Yo no respondo, mami, no respondo Siguete moviendo así y no respondo Tú me haces maldad, tú me haces maldad Tú me haces maldad y me pones mal Yo no respondo, mami, no respondo Siguete moviendo así y no respondo Frank Tonis, Adonis, Titu NZ Frank Tonis, Shino, Mark Marcelo Five parties, I'm already Ey, ya tú sabes qué es, man Derramando a Kelly en el aire Llamando a Ferra y la ma Que se prenda a Chechenia Qué guapo de novela, shorty Qué guapo de novela I don't need No, no, ah Ya tú sabes quién más, baby This is Titu NZ, again, again Yo, baby Go, baby Go, baby Go, baby Go, baby Go, baby